Regresamos a Estados Unidos y es que dos abogados del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para quien Estados Unidos pidió el lunes su captura y posterior extradición negaron que haya una orden de este tipo contra su cliente. Y menos de tres semanas después de que Hernández dejara el cargo, las fuerzas de seguridad rodearon su casa. Martín Berlanga está aquí con todos los detalles. Martín, cuéntanos lo último, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay que recordar que el hermano de Juan Orlando Hernández ya purga una condena en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y el expresidente siempre se deslindó de toda relación turbia. Pero esta mañana se convocó a una reunión urgente de la Suprema Corte de Honduras para elegir a un juez que considere la petición estadounidense. Un grupo de agentes rodearon las inmediaciones de la vivienda del expresidente en Teucigalpa en donde estuvieron sus abogados hasta altas horas de la noche. Y mientras tanto, es entendido que no existe ninguna orden de captura o de restricción en contra de la persona que se dice se reclama. Catalogaron a las autoridades como injustas y adujeron que se trataba de un atropello y que la Secretaría de Seguridad estaba violentando al Estado de Derecho queriendo ejecutar una orden de captura. Estas fotografías con sus perros en su residencia de Tegucigalpa fueron compartidas el fin de semana por Juan Orlando Hernández ante los rumores de que hubiera huido del país. Él terminó su mandato el 27 de enero, día en que fue juramentado como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano y obtuvo inmunidad. Por lo que sus detractores ven solo en los fiscales federales de Nueva York la posibilidad de que Hernández se enfrentara a la justicia al dejar el puesto. Serían lógicamente un atropello de derechos humanos y sobre todo estarían dejando principios constitucionales totalmente inobservados en este proceso. Ya en otro proceso, el juicio en que su hermano Antonio Hernández fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva York por delitos de armas y drogas, se argumentó que Hernández llegó al poder con el apoyo de narcotráfico y testigos afirmaron que recibió sobornos y desvió fondos, algo que Hernández negó contundentemente. Si usted tiene mayor tránsito de drogas por Honduras, lo que eso deja en mi país es muerte. Entonces, ¿qué ocurre? El tráfico de drogas dispara en un 85% el factor de violencia en Honduras. En una entrevista que me concedió años antes de ese juicio, Juan Orlando responsabilizaba a Estados Unidos por no atacar de raíz el tráfico de drogas y pedía ayuda monetaria internacional. ¿Cómo puede estar segura la gente allá en Estados Unidos de que ese dinero se va a canalizar correctamente porque sabemos de los problemas de corrupción que enfrentan los países centroamericanos? Yo no le voy a negar todo el desastre que se ha venido generando a raíz de la misma presencia de las drogas porque eso corroe las instituciones. Pero según las autoridades estadounidenses, ya habría solicitado más de un millón y medio de dólares de un narcotraficante para su campaña y la de otros políticos y su hermano recibió un millón de dólares del Chapo Guzmán. Al final, los que están involucrados en narcotráfico van a terminar en la justicia de Estados Unidos y Estados Unidos ha demostrado en eso, que ha sido firme, inflexible en investigar a las grandes estructuras de narcotráfico de Honduras. Ya Estados Unidos le retiró la visa y se le prohibió ingresar a este país al incluirlo en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica. Un dato interesante es que durante su gestión como presidente Hernández repetía haber aprobado la extradición de 59 narcotraficantes hacia Estados Unidos. Esta vez la decisión recae en el Congreso hondureño y en la nueva presidenta con quien intentamos comunicarnos esta misma mañana, pero nos respondieron que no está dando entrevista por prescripción ya que se está recuperando del COVID. Martín Berlanga, muchísimas gracias por la información. Un gusto siempre.